Hola mis gallitos bartolitos, bienvenidos a un nuevo video. Prepárate porque hoy veremos 5 personajes de Intensamente 2, captados en cámara. Número 1 Este sujeto es muy fanático de la película animada Intensamente, así que decidió levantarse a las 3 de la madrugada para buscar a los personajes en la vida real. Así que se puso a buscar en cada rincón de este lugar. De un momento a otro, en medio de la oscuridad, aparece el aterrador personaje de Riley que estaba acompañada de una emoción. Si no me crees, míralo tú mismo. Riley can literally be here anywhere. Like, why would she just leave her sweater here, dude? Yo, yo, yo. Yo, is that Riley right there? Oh my god, that's Riley right there. Wait. Yo, did you guys see that? Dude, she just made a run for it. What the heck? Yo, dude, I swear, she was just standing right there and then she just ran that way. Wait a second. I think she dropped something. What did she drop? That was literally Riley. You guys saw her? We just saw Riley walking. Let's go investigate. What the hell? Guys, I just saw Riley walking that way. Bro, what? That was so weird. You guys saw that? That was literally like a cursed Riley, dude. There's an arrow here. What does this arrow say? It says Riley. It says Riley. Riley is watching. Riley is watching? Número 2. Este hombre estaba caminando por la calle, cuando de pronto logra ver a dos personajes de la película animada intensamente en la vida real. Luego que este video se hiciera viral en TikTok, la NASA se pronunció asegurando que este video es 100% real. Pero esto no sería todo, porque este hombre decidió regresar a este lugar y lo que captaría con su teléfono móvil es algo verdaderamente aterrador. Pero puedo ver los personajes de dentro de ahí, ahí están dos de ellos, parece que están hablando. ¿Algo está abajo ahí? Tal vez, tal vez de dentro de ahí. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos fue eso? ¡Oh, Dios mío! Número 3. Este muchacho estaba estacionando su carro en el edificio de su casa, cuando logra escuchar sonidos muy extraños que venían del fondo del sótano. En eso, aparece tres aterradores personajes de Intensamente en la vida real que comienzan a perseguirle. Y el hombre sale corriendo a toda velocidad para salvar su vida. Número 4. Este sujeto estaba volando su dron sobre el colegio donde estudia. Estuvo un buen rato sobrevolando este lugar, cuando de pronto logra observar que aparece una extraña criatura, como si se tratara de un fantasma que golpea su dron. Realmente muy aterrador. I'll tell you why, because the Inside Out 2 movie is playing. Comment down below and I'll do that just for you guys, but, uh, it wasn't there when I went on foot. Okay, where are the Inside Out 2 characters? Are they here? Hello? Inside Out 2 characters? Are you guys here anywhere? Oh! Oh! Yo, they just attacked my drone! Oh! They attacked my drone, dude. What the heck? Bro, how could they do that? This synapse is huge. Bro, I'm so glad that my signal came back there, but... Número 5. Aquí tenemos a otro hombre, que estaba jugando con el dron que le regalaron la navidad pasada, cuando en eso, observa a una mujer que actuaba de forma muy extraña. Y eso no es todo porque estaba acompañado de otra criatura muy aterradora. Comenta aquí abajo y dime, ¿Cuál de todos estos videos te parece el más aterrador de todos? Nos vemos en el próximo video. I mean, this place is huge, so... Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Además puedes ir viendo mis otros videos. Nos vemos.